Arde Luques 2024. Fiestas en Lugo, Galicia, España. Lugo revive sus raíces romanas con la fiesta de Arde Luques, celebrada del 13 al 16 de junio de 2024. Este evento ha sido declarado fiesta de interés turístico nacional. Esta fiesta tiene el objetivo de rememorar la fundación de la ciudad de Lugo a través de la recreación de su pasado romano. Durante tres días, Lugo se transforma en Luques Augusti, una destacada urbe de la Gallaecia romana, recreando su pasado a través de diversas actividades lúdicas y culturales. La muralla de la ciudad y la Praza Mayor cobran un papel relevante en esta fiesta, pues ellas se convierten en el escenario idóneo para trasladarse en el tiempo hasta el siglo I. Los habitantes de Lugo se visten con ropajes romanos y castreños, convirtiendo las calles en un auténtico espectáculo histórico que traslada a los visitantes a otra época. El ambiente festivo incluye representaciones teatrales, desfiles, mercados y talleres, ofreciendo una experiencia inmersiva en la cultura y tradiciones romanas. El evento no solo atrae a lugareños, sino también a visitantes nacionales e internacionales, consolidando a Lugo como un destino cultural y turístico de gran relevancia. Arde Luques es una oportunidad única para descubrir la rica historia de Lugo, vivir sus tradiciones y disfrutar de una fiesta que combina entretenimiento, otros, cultura y comunidad.